Don Juan García Porrén Don Juan García Porrén ha sido decano de medicina en la Universidad de Santander. Es un nombre muy relevante en la ciencia con relación al cerebro, con relación a la embriología y sobre todo una firma con más de 70 publicaciones en las más importantes publicaciones médicas del mundo, universitarias. Entre ellas se puede decir Nature, se puede decir el Experimental Medicine de Estados Unidos y ahora vamos a mostrar un libro, Anatomía Humana, con mil páginas, mil ilustraciones, publicado en la muy prestigiosa editorial McGraw-Hill en Nueva York. Antes hizo, entre otros, un libro con una colaboración de compañeros, Genes, Cultura y Mente, que fue objeto de un curso muy pensado que prestigió, como otros, en la Universidad de Cantabria en Laredo. En este curso se hablaba del cerebro y la cognición, neuroquímica, patología cerebral y de una manera generosa, como ocurre casi siempre, el doctor García Porrero invitó a sus compañeros, el doctor Flores, el doctor Izquierdo Rojo, el doctor Gómez Pellón, Jimeno Valdés y, sobre todo, también Gómez Bosque. En este libro, con colaboraciones de tono más secundario, digamos subordinado, hay también dos, cuatro, seis, siete personas junto a su compañero, el doctor M. Urlé, que tiene una contribución importante y, además, equitativa según la presentación del gran texto. Por tanto, por el lado de lo escrito, no es un hombre que haya que temer por un solo libro, aunque hay que temerlo, sin duda, por los conocimientos muy variados y también especializados que de manera indistinta prodiga en unas u otras ocasiones. Tiene un laboratorio en la universidad, quiso ser rector y no ganó, no descarta serlo otra vez, aunque sus ambiciones es obvio que no están en ese camino, después de casi una veintena, veinte años de haber ejercido esa función con la bata blanca, unas veces, sin ella otras, en la Universidad de Santander. Juan, gracias por fin, después de la persecución de meses a la que te he sometido, estamos juntos. Vamos a empezar con una cosa popular. Se suele decir, esa persona está mal de la cabeza. Se suele decir, esa persona ha perdido la cabeza. A veces le acusan a uno de empezar con temas de disciplinas abstractas, con dificultades para la divulgación en la televisión. ¿Qué es estar mal de la cabeza y de cuántas maneras se puede estar? En otras palabras, se puede ver desde el punto de vista anatómico, neurológico, desde las neurociencias, se puede ver desde el punto de vista psicológico. Tú has trabajado en todos los ámbitos, pero eres especialista en uno. ¿De cuántas maneras, en fin, se está mal de la cabeza? Es una pregunta a la que me sueltas de entrada, que parece casi un miura. Vamos a ver cómo toreamos ese miur. La relación de las propias. Es difícil. Estar mal se puede estar de muchas maneras. Se puede estar cognitivamente mal, se puede estar emocionalmente mal. O sea, también motivacionalmente mal. Yo creo que son las tres maneras de expresarse la actividad mental de un ser humano. Problemas del saber o conocer. La motivación, la emoción y los problemas del conocimiento. O de galomanía. Siempre están relacionadas. En unos procesos predomina una, en otros otro. Es muy difícil separar en lo que es la actividad de la mente y, por tanto, su deterioro, muchas veces, qué predomina en el fondo de esa persona que está enferma. Si los factores motivacionales, los factores emocionales, los factores cognitivos. Indiscutiblemente en la base de esas expresiones. No olvidemos. La mente es la función del cerebro. Eso tiene que quedar muy claro. La mente no es algo, como quería Descartes, ajeno a la materia. No es algo separado. No hay dos cosas. No hay dos cosas. La red es tensa y la red pensante. La cosa es tensa y la cosa pensante. Pero hay glándula pineal, que es lo que él pensaba. ¿Qué diablos era la glándula pineal? La glándula pineal es una estructura que produce una hormona que está en el interior del cerebro, en su centro. Pero allí no está el alba. No. Ahí no está. Ahí hay unas sustancias muy importantes. Que regulan, por ejemplo, el comienzo de la pubertad, el comienzo del desarrollo. También son importantísimos para regular los ritmos. Participan en la regulación de los ritmos día-noche, que todos los seres vivos tenemos. Y controlan, por tanto... Que claramente lo explica. Sin embargo... Pero mira, te voy a decir una cosa muy interesante de Descartes. Ahora que has mencionado la glándula pineal. ¿Tú sabes por qué eligió Descartes la glándula pineal? No tengo ni idea. Para decir que ahí era la interacción entre el cuerpo y el alma. No. Porque es la única estructura impar del cerebro. Y entonces, la genialidad de Descartes fue de decir, si esto interactúa... Era aquí la singularidad. Si esto interactúa... Porque nuestro cerebro es doble. Las estructuras derechas y izquierdas. Pero la glándula pineal es única. Y dijo, si aquí tiene que haber una interacción, tiene que ser a través de una estructura única. Pero allí no estaba el alma. ¿Está en alguna parte? ¿Dónde está el alma? El alma es nuestra mente. El alma es nuestra mente, nuestro espíritu. La podemos llamar como queramos. El alma es una realidad. La mente es una realidad. Existe como tal. Lo que pasa es que de una manera vemos la mente y de otra manera vemos el cuerpo. O sea, en eso, yo, como te he dicho al principio, soy un poco espinosiano. O sea, creo que la mente es una manera de ver el cuerpo y el cuerpo es una manera de ver la mente. O sea, hay probablemente una sola cosa. Que cuando la miramos de una manera, la miramos como objeto. La observamos. Se comporta como materia. Y es lo que vemos. Vemos los fenómenos. La miramos desde otra óptica. La miramos desde nuestras vivencias. Y entonces es lo que vemos como mente. Vamos a complicarlo más. Si decimos conciencia, conciencia, alma, espíritu, ¿es lo mismo cuáles hay que distinguir un poco entre esas cuatro? Son expresiones culturales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los franceses prefieren, manejan mucho la palabra espíritu en vez de la palabra mente. Los anglosajones es una palabra que no les gusta mucho. Prefieren hablar de la palabra mente. En nuestra cultura más latina, la palabra alma tiene más predominio. Otras culturas y otras, digamos, para los hindúes esto no existe. O sea, porque ellos se crean una tercera dimensión, ¿no? El cuerpo, la mente y el atman. Ese atman que participa a todos los seres vivos, participan de él. Son expresiones culturales. Pero si queremos llegar al centro de la cuestión, queremos que ver que el cuerpo y la mente son expresiones de una misma realidad. Vista de una manera y vista desde otra. Y no se pueden separar. Cuando yo tengo una emoción, la siento yo. Pero es porque estoy produciendo unos neurotransmisores determinados en mi cerebro. Yo no siento los neurotransmisores. Siento la vivencia de la emoción. ¿Quiere eso decir que la separación que hay entre la llamada inteligencia emotiva, damasio, todas esas aplicaciones que se han hecho incluso al mundo empresarial de moda hace unos años con algunos gurús, no son correctas dividiéndolas o separándolas de la inteligencia cognitiva o de aquella que se medía con el IQ? Toda emoción está llena de cognición. O sea, la emoción precisamente es tal en cuanto la conocemos. Solo se está emocionalmente de una manera o de otra cuando estamos conscientes. Cuando estamos inconscientes no tenemos emociones. Entonces, ¿crees que es una separación un poco excesiva? Yo creo que sí. Quizá no para estudiar. Como te vuelva, retomando el principio. O sea, yo creo que las palabras a veces nos crean unas barreras y unas fronteras muy atrevidas. Entre lo que es cognición, emoción, motivación. Todo está muy relacionado. Si ni siquiera sabemos definir lo que es una emoción. Si tomas el último número de la National Geographic, hay un artículo hondo, bastante importante, en el que una señora casada dice que el amor es química. Dice que la serotonina y tres o cuatro sustancias están ahí. Y después de poner el aparato con el que se miden las imágenes, el famoso, ¿cómo se llama este aparato con el que se mide también? La cámara de emisión de positrones. Exactamente. Que se determina que la persona con la que tiene esa atracción opera de una manera, con la que no, no. Incluso es una señora que ha ido a una especie de academia de besos para retomar el interés con su marido que hay en Manhattan, que cuesta mucho dinero, y donde por las intrusiones de los niños, etcétera, se pierde la sensibilidad y empiezan frotando los pies o no sé qué. Yo comprendo que National Geographic no es Nature, no es como esas revistas en las que tú escribes, pero esto se repite ahora bastante. Creo que Manolo Arce, a quien hemos entrevistado aquí, dice que tiene terror a perder la memoria, yo también, porque somos algo físico-químico que si se pierde y no tenemos eso ya no hacemos nada. Parece excesivo. ¿Cómo ves tú, quizá, esta manera de privilegiar sustancias frente a la idea un poco más espiritual de que el amor, pues, en fin, no se ponía como una vitamina o como un anticuerpo de este carácter? Hombre, eso viene ya de muy antiguo, ¿no? Casi desde Aldous Huxley, ¿no? Lo de la interpretación química del amor, ¿no? Con su famosa novela, El mundo feliz. El mundo feliz. Vamos a ver, es una exageración, indiscutiblemente. Si partimos de que el amor es un sentimiento-emoción sublime, el más sublime de los sentimientos, el más espiritualizado de los sentimientos, no podemos delimitarle a decir, no, es que esto depende de una zona cerebral y de una sustancia. Esto es mucho más complejo. Que tiene una base fisiológica, el amor, como cualquier emoción, pero está llena de nuestras vivencias culturales que hemos puesto ahí, que las hemos llenado con nuestra vida, y que se expresa en una circunstancia determinada, dentro de nuestra propia singularidad. No hay dos amores iguales. Y el odio, por ejemplo, ¿es una mente enferma la que odia? ¿Hay una ausencia de algo? En criminología se habla mucho de esto. Aparece el chiflao este que llega y se sube a un lugar, y hay una disrupción en su mente, pero ¿por qué? ¿Es orgánico o es psicológico? ¿O puede ser de ambas causas o un intercruzo? Bueno, hay muchos estudios. Tú has mencionado a Antonio Damasio antes, es uno de los grandes investigadores en este momento de estos procesos, en que fue de los pioneros en estudiar personalidades psicopáticas con estas tecnologías nuevas, y no cabe duda de que en estas personas existen trastornos, disfunciones, de determinadas zonas del cerebro, como el óvulo frontal, que se considera la parte, decimos, el lugar más noble del cerebro, ¿no? Como el lugar más evolucionado. Ahí sí existen algunas disfunciones. De hecho, se narran, ya están en la historia de la medicina, ciertos relatos... Pueden ser orgánicas, no necesariamente... ...de personas que han sufrido un traumatismo frontal, del óvulo frontal en determinadas situaciones, y han cambiado completamente su personalidad. Juan, tú tuviste premio extraordinario de carrera. Hace tiempo. Eres una persona... Antes has citado a los franceses. En estas entrevistas no nos limitamos a preguntar cosas sobre el asunto, sino también en torno a la persona con la que hablamos, como no podía ser de otro modo. Tu padre fue a Monrovia, a África, lo que habla de un nadalí, de un nombre pionero, creo que tuvo allí una clínica... No sé si era del Ar del Rey, tu madre de los Corrales... No, mi padre era del Astillero. Era del Astillero. Sí. ¿Y tu abuelo era? Porque era médico también. Mi abuelo médico y... ¿Y tu padre médico? Como mi abuelo fue médico del Astillero, mi padre nació en el Astillero. Y hay una relación con los Corrales también, ¿no? Sí, porque luego se fue a los Corrales de Huelna, mi abuelo. Estuvo allí de médico unos muchos años, hasta la guerra. Pero tu formación se ha nucleado en una base en Valladolid, pero después con una fuerte estancia en Francia, eso me ha hecho recordar lo que has mencionado a los franceses, sin embargo, lees mucho en inglés y publicas en inglés, quizá porque la lengua que más se utiliza para la ciencia es el inglés. Entonces, tu formación, sinceramente, ¿a dónde la adjudicas? Es decir, además del doctor Bosque, porque sé que tienes mucho respeto, ya no en Agenario, en Valladolid, hay otros ídolos a quienes sí es, aunque no creo que una escuela. Trabajaste con células madre, has trabajado con embriones, tratas del cerebro, pues realmente eres un médico que prometía muchísimo y ha cumplido, ¿no? Bueno, todavía quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Pero hay mucho hecho, Juan, eso está claro y se sabe. Sobre todo por reflexionar, yo creo que eso es una cosa cada vez más importante. Hay etapas en la vida y hay etapas en que hay que pararse un poco y reflexionar. O sea, hoy vemos mucha gente metida en los laboratorios, cosa que extraordinariamente lo hable, haciendo cosas, y muchos de ellos les preguntan, ¿pero qué estás haciendo realmente? Y te dicen publicar, ¿eh? Es publicar y publicar. Bueno, eso hay que hacerlo en determinadas fases de vida, pero también hay que saber qué se pretende, qué se quiere hacer. Hay, en este momento, para mí es más importante leer muchas cosas, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Me identifico mucho con un pensamiento de Borges, que dice, ha sido mucho, fíjate que Borges había escrito, ¿no? Dice, he sido mucho más feliz por las cosas que he leído que por las que he escrito. Era un gran lector, exactamente. Y eso te va pasando, cuando van pasando los años, te das cuenta todo lo que has perdido de lectura, de conocimiento, que el tiempo se va agotando, y te gustaría realmente leerlo todo, ¿no? Leerlo casi todo. Entonces, hay un momento en que hay que pararse, dejar de hacer ciertas cosas, ordenar la cabeza, y decir, quiero reflexionar sobre esto, y trabajar sobre esto, ¿no? Y esta es por eso la idea de estos dos libros nuevos, más que trabajos y publicaciones y artículos, centrarme en cosas que son... Reflexiones. ...más reflexiones. Y cómo, doctor, has distribuido tu tiempo, si se pudiera porcentualizar, yo te he visto con la bata blanca, tienes un laboratorio en la universidad, y luego las lecturas son otra cosa. ¿Cómo ha podido ser la acción del laboratorio y el trabajo intelectual? ¿Qué porcentajes de tiempo has dedicado a lo largo de tu vida? Si se puede aproximar uno con esto. Es que te lo llevas, te lo llevas. O sea, está en tu vida, ¿no? Pero más o menos ha habido más de lecturas, lógicamente. Sí, yo me considero un buen lector. No un gran lector, o sea, tampoco leer por leer. Pero sí me ha gustado seleccionar lo que leía. Eso de libros buenos, pocos, pero leídos, me parece muy importante. Sí. Oye, Juan, ¿qué ha supuesto para ti que tu hijo, de los dos que tienes, ya por encima de los veintitantos años... No, de los treinta. ...de tu primer matrimonio, parece que... El segundo se dedica al cine, en Madrid. El primero se dedica al arte, tiene bellas artes. Creo que vive en Valladolid. En París. En París. Este es el que ha hecho mil ilustraciones en las mil páginas. Sí, claro. Casi sale a ilustración por página de tu último libro. ¿Qué ha representado para ti esta colaboración tan agradable? Pues muy singular y muy entrañable, ¿no? Por lo que... ¿Cómo calificas los? Porque, claro, las ilustraciones tienen que estar... Aunque hemos tenido... Al servicio. Ha sido tirante, porque la relación en algún momento era profesional, ¿no? Claro. Bueno, tirante, entre comillas, ¿verdad? Pero te das cuenta de que... Pero le has obligado a sujetarse a la ilustración científica... Por supuesto. Y de ahí vendría alguna de las protestas. Pero él puso el estilo. Él puso el estilo y la idea de los dibujos. Eso es suyo, por eso figura ahí. Volviendo a la investigación, Juan. ¿Qué relación hay entre embriología y células madre donde creo que has sido más pionero en Francia? Es decir, ahora se habla de la frustración esta del coreano y de otras cosas, pero tú has trabajado en esto antes que nadie, o por lo menos de los primeros. Bueno, o sea, hombre, en el año 1991 había poca gente en España que supiera lo que eran las células madre. Aunque ahora todo el mundo parece que lo sabe. ¿Por qué sencillamente no nos explicas un poco en qué consiste? Bueno, mira, todos los tejidos, todo nuestro organismo todavía tiene células madre, ¿no? O sea, porque los tejidos se renuevan. Digamos que es una reserva de células que está ahí y que fundamentalmente los embriones son más predominantes porque tienen que ir creando y desarrollando todo el ser vivo, pero que también está en los adultos, ¿no? Y esa reserva de células tiene una característica muy especial, muy singular. Son una estirpe celular específica. Que es que cuando se dividen, deja una célula la hija, es la que se va a diferenciar. Pero la otra permanece siempre como madre. De tal manera que siempre hay una reserva para renovar los tejidos. Y esas células que permanecen como madres tienen toda la información genética y se puede manejar. Entonces, si tú tienes células madre de piel, con esas células madre puedes fabricar piel. Y esto está llevando a confrontaciones bioéticas muy importantes. Claro. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? ¿Hay algún momento en el que hay que dejar de investigar por razones de imperativos morales? ¿O realmente eso no debe tener límite bien conducido? Mira, bien conducido yo creo que nunca habrá problemas. Yo creo que la humanidad se ha autocontrolado siempre. Incluso hasta cuando hemos hecho el disparate de tirar dos bombas atómicas. La humanidad se autocontrola. Dice, eso está mal. Y tan mal que no se han vuelto a tirar. Esperemos que no se vuelvan a tirar otras. Se habla mucho de la clonación humana. Sí. Hay dos aspectos ahí que yo creo que podríamos tocar. Uno es, se va a hacer. Yo creo que no, porque no tiene ningún interés. Y lo que en ciencia no tiene... Bueno, tener buenos resultados fuertes... No se acaba. No, eso... ¿No? ¿Crear ejércitos de hombres iguales? Yo no creo en eso. No creo en eso. Bien. Y por otro lado hay un poco, una idea falsa sobre la clonación. Nos creemos que los individuos son idénticos. Y no son tan idénticos. Ah, no es igual que A prima. No son tan idénticos. Eso ya el pionero de la clonación de... Bueno, la clonación comenzó a hacerse en los años 60. Por un investigador inglés, el doctor Gordon, que vive, que a lo mejor algún día le dan el premio Nobel, lo hizo en anfibios, la clonación. Luego ha sido ya, en los últimos años, cuando se ha conseguido hacer en mamíferos, se hizo en retones y luego la famosa oveja, la oveja Dolly. Famosa Dolly. Pero hoy bien el investigador este escocés que trabajó con Dolly fue el primero que observó que los clonias no tenían exactamente el mismo fenotipo, la primera... Sino que incluso, dices, si se comportan de distinta manera, las observaba ahí cómo se comportaban estas ovejitas, son distintas, incluso tienen rasgos en la piel, pueden tener rasgos diferentes. ¿Por qué? Porque cuando los genes se expresan, se están expresando aunque sean los mismos, existen variaciones, existen cambios, y esos cambios alteran la expresión. De tal manera que... No son de nombres de serie. No, como tampoco lo son los gemelos univitelinos. Los gemelos univitelinos tienen la misma dotación genética. Sin embargo, si observásemos, y se está haciendo, el cerebro, simplemente la superficie del cerebro, fíjate, Jesús, la superficie del cerebro, que parece que es una cosa que pueda ser más o menos uniforme. Pues no. Ya hay pequeños rasgos, pequeños matices que te están diciendo algo que está sucediendo ahí dentro. Y es que el factor ambiente es extraordinariamente importante. Es la vida la que nos va haciendo. Ahora que citas el ambiente, y has citado animales, a mí estas cosas me sugieren siempre preguntas. Animales, tenemos, leí hace poco, creo que el pasado domingo, a Vincent, que compara un perro, con su lealtad quizá excesiva, con la serpiente, por el problema límbico, que tampoco sé muy bien lo que es, en la evolución del cerebro, y se me ocurre a mí lo del mono. Alguien dice que no debemos ilusionarnos tanto, que blancos, negros, amarillos, y los que ahora reivindican a los indios del altiplano, somos muy parecidos, aunque evidentemente no iguales, como señalabas. Y que no somos tan distintos del mono. Pues si por un lado el perro es más noble, por otro lo es menos porque pica la serpiente, y no somos tan distintos del mono, por un lado parece que sí, por otro que no. ¿Por qué no nos aclaras el lío este de los animales, y nuestra relación con ellos? Bueno, vamos a empezar, si quieres, por... Dices que nos parecemos mucho a los monos, bueno... He leído en algún lado, me parece que me lo decía Margarita Salas, que no somos genéticamente tan distintos. No, 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 vamos, de hecho, si se extrae el... Tú sabes que los genes están en una molécula que es el ADN, bueno, pues si se extrae el ADN y se compara, resulta que solamente hay un 1,4% de diferencia en el ADN entre el chimpancé, que se considera el primate más inteligente, y los seres humanos. Pero, hombre, a pesar de ese 1,5%, hay diferencias notables entre, vamos, si entra aquí un chimpancé, nos percatamos inmediatamente... Por el humo no sabe qué es. Es decir, lo interesante es saber por qué habiendo tan poca diferencia genética existe tanta diferencia morfológica, de comportamiento, etc. Entonces, entender eso es la clave. Y es que cada vez nos estábamos más dando cuenta de que para desarrollar el cerebro, el desarrollo del cerebro, no hacen falta muchos genes, sino que con muy pocos genes reguladores, el cerebro hace muchísimas cosas. De hecho, el cerebro de un chimpancé pesa 350 gramos, el nuestro 1.400. Pues decir, bueno, es que esto es notable, ¿no? Lo que... Pues es que bastan que haya unas células madre de las neuronas haciendo dos, en vez de 20 ciclos mitóticos, 22, simplemente un pequeño cambio genético y hacer dos ciclos mitóticos más para duplicar o triplicar la corteza cerebral. Aquí, en el libro tuyo de Laredo, que me elogiaron, cuatro o cinco médicos que tuve el honor de presentarte cuando vinieron de Estados Unidos y elogiaron el trabajo de una manera tremenda después de haberlo conocido, hablas de genes, cultura y mente. Eso me lleva a otra polémica, los memes. La gente se cree que la memética es una memez y me parece grave. El meme es el gene de la cultura si no lo tengo mal cogido. ¿Por qué tú hablas menos, aunque hablas de medio ambiente, esa transmisión cultural parece que se la adjudicabas un poco al cerebro en esa superioridad, digamos, entre comillas, del hombre con... Pero, ¿y qué hay de los memes? ¿Crees en eso también o no crees o hasta qué punto está desarrollado? Bueno, yo creo que la idea es de Hawkins, ¿no? Fue en el gen egoísta cuando... El libro en el que él habla de los memes como... como ideas culturales que son comunes a todos los seres humanos. Él dice, pues, la idea de Dios es un meme. Incluso la idea de amar es también un meme, ¿no? Todos los seres humanos lo tienen en determinadas pautas. Yo creo que eso no anda muy lejos de lo que el famoso antropólogo estructuralista Levi Strauss dijo hace mucho tiempo. Es decir... Es un gran estudioso de los mitos. La manera de comportarnos, de comprender la realidad de los seres humanos es uniforme. Es decir, no hay muchas posibilidades de comprenderla. Él lo prueba con unas transformaciones... Y entonces, esa se repite como pautas a través de todas las civilizaciones. Una cosa que llama mucho la atención a los estudiosos de la antropología es cuando... es contemplar que los patrones que se ven todavía en las tribus primitivas o que se veían sobre todo antes hace años son exactamente iguales que los patrones de comportamiento de la humanidad. Lo que pasa es que, bueno, nos ponemos corbata o vamos a rotar, nos vestimos con arreglo a la historia, pero realmente el individuo ajeno a la historia tiene sus mecanismos de comprender la realidad y solo puede... Se llame cultura o se llame civilización como hacen la diferencia alemanes y franceses. Claro. Entonces, esos patrones lo interesante es comprender cómo entran en el cerebro. Yo siempre digo que tenemos una división siempre a la inversa y hay que cambiar el problema. No cabe duda, parece que sabemos hoy que determinadas cosas que nos suceden dentro influyen en nuestros cambios, en nuestro comportamiento. Bueno, pues si tienes más noradrenalina estás más alegre y si tienes alterada un poco la serotonina pues parece que estás triste. ¿En eso creen los psiquiatras? Bueno, bien, pero el problema es saber qué es lo que hacen los factores ambientales, cómo juegan sobre la matadería, sobre las neuronas, qué hacen. Y eso solo se puede entender cuando entendamos cómo aprendemos la realidad que entra dentro de nosotros. Es decir, cuando yo estoy viendo las cosas o escuchándote a ti, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de mí? ¿Cómo aprendo yo eso? ¿Qué cambios están sucediendo para que eso quede grabado en mí? Tú le das una gran importancia al medio ambiente también. No, el cerebro no puede vivir sin medio ambiente. Es su naturaleza de ser. Un cerebro no puede estar aislado. Pero en definitiva, ¿a qué nos acercamos más? ¿A ser seres un poco deterministas? Esta es una pregunta filosófica y complicada. Por un lado, hay quien dice la suerte está echada. Hemos nacido en un ambiente tenemos una familia hay un código genético tenemos una época hay una estructuración familiar y ambiental y nacional y global si se quiere ahora pero con implicaciones de recepción específicas y por otro lado somos muy viajeros muy universales y se dice que también tenemos determinismo tecnológico se decía McLuhan y hay otros que dicen que no. Mi abuela decía querer es poder la voluntad los héroes de Carlyle si queremos podemos llegar a ser ricos por ejemplo es una ambición especial que yo tenga después de conocer algunos pero lo digo sin ningún desprecio tampoco ahora el hombre puede elegir su destino no te diré el fatum o lo de los griegos o el sino de los románticos o realmente está casi todo dado pues te respondería pues te respondería un poco dentro del propio Spinoza Spinoza era determinista porque todo es naturaleza Dios también es naturaleza el mundo todo está lleno de la infinitud pero muy bien si todo está lleno de la infinitud y todo ya está determinado yo quiero buscar esa parte de infinito que todavía no tengo entonces yo creo que la esencia de vivir feliz es buscar las cosas que están ahí que las tenemos y el caso es que las encontremos ¿están dentro de nosotros? determinismo sí todo está dentro de nosotros determinismo sí pero vivir con el determinismo encima nos hace ser muy desgraciados hay que buscar la salida y la salida está porque está todo contenido dentro del juego pero está en el cambio y en la rebelión o está en la conformidad como de otra manera decían los griegos hay que rebelarse los griegos decían que el laurea mediócrita sin embargo hay que rebelarse como no nos vamos a rebelar también decías querido Juan que eras kantiano él separa las operaciones de la mente de las operaciones empiristas de la realidad sujetas a la experiencia o a los sentidos pero después con los grandes sistemas del XIX los hegelianos y otra gente lo cambian y se vuelve consideras que eso es un retroceso o que es más retroceso con el gran Nietzsche que hoy lleva los relativismos o no quiero llevarlo a la filosofía y menos a hacerlo oscuro en la televisión pero lo simplifico más ¿cuántos son operaciones de la mente la causalidad el entendimiento del tiempo y no vamos a Einstein o cuánto es que realmente hace calor hace frío estamos a la cuesta de enero en febrero esa combinación ¿cómo la ves? Mira yo creo que Kant es una gran aportación para la neurociencia actual o sea él cuando nos enseña que el mundo el mundo fenoménico el mundo que es observable el mundo que se ve es un mundo que solo lo comprendemos dentro de ciertas reglas esas categorías esos a priori del tiempo el espacio y la casualidad la causalidad eso tiene su razón de ser dentro de la estructura cerebral es decir nosotros captamos la realidad del mundo porque dentro de nosotros tenemos esas categorías que Kant las enunciaba desde el punto de vista filosófico y psicológico pero que es nuestra estructura mental las gramáticas hechas de Chomsky de la Hellstadt de toda esta gente claro evidentemente yo veo el mundo porque tengo unos parámetros unas reglas neuronales de conexiones para verlo de tal manera por eso capto el espacio y por eso capto el tiempo y por eso sé que las cosas suceden pero tus héroes tuvieron problemas con sus no las llamaré sectas religiosas tanto Kant que era perdón Spinoza que era politeísta y racionalista tiene grandes problemas con los judíos y no deja de tenerlos aunque no llevaba nunca reloj y era puntual para lo demás Kant que era divertido ¿cómo ves tú que es el papel de las religiones ahora mismo? es decir y antes citabas antropólogos ¿tienen sentido? lo prueba la New Age las cosas de los jóvenes el mundo de los orientalismos metidos a Occidente hay una necesidad del religere hay una dependencia a lo desconocido en la que estamos atrapados para malo eso son mitos oscuros bueno hombre la religión comienza también como mito y es la idea de Dios puede ser un mito pero ayuda a vivir a mucha gente en ciertos momentos fue una estructura de organización del poder como tú sabes muy bien incluso está profesionalizada con sus castas se pasa del animismo a la estructura jerárquica de los sacerdotes en las antiguas religiones es una una estructura de poder pero al margen de lo que sea hoy en estos tiempos la religión no puede ser ya una estructura de poder la religión tiene que ayudarnos a vivir mejor en la manera en que nos ayuda a ser mejores a conocer más al otro a soportar más al otro a conocernos mejores a nosotros mismos bienvenidas sea la religión los ayatolas violentos no y sin embargo no sé estamos viendo la reacción que ha producido algo que no sé que te parece aunque se sale un poco del tema de tus conocimientos principales que es la ira que ha causado el asunto de las caricaturas es decir la libertad de expresión lleva a que se pueda tener un límite o no y estos ayatolas violentos tienen sentido o toda religión debe ser mansa como propuso Jesucristo con la excepción del látigo en el templo bueno yo creo que el éxito del cristianismo es amasedumbre el éxito del cristianismo es a San Juan de la Cruz los calzados le castigaron mucho pero ahí está el cristianismo con su mensaje perenne lo vemos ahí como una idea verdaderamente extraordinaria de culminación del amor o sea eso es el cristianismo en esencia y ser cristiano mucha gente le ayuda a vivir yo creo que cualquier religión puede ayudar a vivir supongo que a los musulmanes el islamismo les ayuda a vivir a mí me parece que es una el islamismo es una religión que está en una fase todavía muy primitiva de en cuanto a evolución de enfoque del pensamiento y crea unas pautas que están todavía en esa idea que hablábamos antes de los no se sabe la separación entre el poder político y el poder religioso eso no es sano eso no es bueno antes citaste la antropología vamos a hablar de cosas que están prohibidas por ejemplo Maltus Skinner los multirratones el estímulo respuesta pero no están prohibidos cosas no prohibidos pero que suenan a antiguos y duros el hombre homo homini lupus joves no social como decía Aristóteles tenemos los que piden que hay que parar la demografía excesiva en los pobres tenemos los que dicen que no que se está envejeciendo el mundo occidental y que hay que fomentarla aunque sea a través de los emigrantes y el aunque sea no es despectivo tenemos por otra parte los que dicen que el evolucionismo es superior al creacionismo claramente en lo científico y le dan la razón a Maltus y a Darwin realmente todos estos son seres que han hecho grandes aportaciones o el darwinismo social es tan distinto del otro y realmente se han quedado todos superados si somos seres bondados pero yo creo que el darwinismo social es falso el hombre elefante es falso fue un un mal enfoque un mal enfoque una desviación y el tiglado de Eugenésico de las ideas de Darwin yo creo que y muy peligroso muy peligroso yo creo que la única manera de sobrevivir correctamente los seres humanos no es dominando unos a otros sino entendiendonos mejor unos a otros transando por lo menos no no quiere decir ceder no quiere decir siempre dándole la razón al otro ni muchísimo menos sino llevarle bien la contraria y con razones cuando hay que llevarla pero por supuesto en una relación no de superioridad no cualquier doctrina que trate de imponer el dominio de unos hombres sobre otros por una razón de poder de dinero de nacimiento sería terrible lo hemos visto en este siglo pasado con experiencias nefastas no pero ahí está la diferencia aunque el evolucionismo nos lleva desde las materias más elementales hasta seres tan complejos como nosotros como nos enseñó Darwin muy bien el comportamiento del hombre es lo que bajo ninguna manera podemos permitir que obedezca las mismas leyes que el comportamiento de la naturaleza eso es lo que nos hace sabios es decir la cultura es superior a la natura la cultura debe dominar la natura pues hay otro asunto a propósito de la cultura muy polémico que si la mente se parece o no al ordenador más avanzado ahora están con los ordenadores en los temas de arquitecturas originales creo que se llega casi al décimo tipo de generación o más realmente el talento reproductivo que decía el profesor tierno no es inferior al talento creativo del poío de la creación del hombre o la cosa se está acercando tanto que llega un momento en que no se sabe es decir las máquinas no hacen cálculos más rápidos y mejor sino que parece que ya hablan aunque no tengan un lugar de broca en el cerebro y fallan a mí me ha fallado hoy la impresora y por eso estoy improvisando cosas que quería haber presentado hasta qué punto hay similitud entre las máquinas y los cerebros bueno mira yo creo que el ordenador o la máquina que jugó con Kasparov y creo que le ganó sí le ganó luego está la famosa prueba de Turing también yo creo que no tuvo ninguna emoción no en cambio Kasparov debió de pasarlo fatal es verdad se emocionó muchísimo esa es la gran diferencia el cerebro del hombre está lleno de emoción y eso es lo que le hace también le ayuda a sobrevivir y a crear cosas nuevas sí nos queda el tema de la memoria en un libro que leía hablan de unas fallos por comisión cosas que hacemos mal atribuimos al que no es tenemos un recuerdo malo otras por omisión tenemos un blocking no recordamos tenemos algo en la punta de la lengua y decía el autor que es de Harvard que eso no es tan grave y que el miedo que tenemos todos al Alzheimer y al Parkinson que no debemos temerlo ¿cómo ves tú los problemas de la memoria en general? ¿se distingue memoria corta memoria larga? no sé cuántos tipos de memoria hay pero parece que hay muchos además según escuelas y según grupos bueno digamos los neurocientíficos parece que se ponen de acuerdo en que aparte de la memoria autista la memoria del niño pequeño que no que luego les preocupa tanto a los psicoanalistas el tratar de que aflore la memoria de don Manuel Fraga pero que siempre se olvida la clasificación está pues hay una memoria icónica que es muy rápida que es la memoria que nos permite pues identificar rápidamente una cosa y ya está una señal de tráfico hay una memoria llamada explícita y otra implícita la memoria explícita es esta es la con la que explicamos recordamos las cosas lo que cuentas quien fue tu padre tu madre que hiciste ayer es decir sé explícita y hay otra que es implícita que es digamos inconsciente aprendemos a manejar un destornillador pero no estamos pensando en cómo se hace es decir es una memoria ¿qué relación ves entre la memoria y la inteligencia? entre el aprender que eso sí sé que lo has estudiado bastante bueno es fundamental o sea la memoria es el pozo del aprendizaje es como un instrumento y la inteligencia está llena de aprendizaje la memoria son los almacenes de aquellos donde se van grabando esos cambios que están sucediendo como un repositorio activo continuamente nuestro cerebro nuestro cerebro no es estático no es estable está cambiando continuamente en lo pequeño ¿has echado de menos alguna vez de ir a un hospital y tener allí el cerebro abierto de un pobre hombre? no he visto algunas intervenciones de los neurocirujanos son asombrosas ¿cómo llamarías tu propia contribución? es decir si pones junto todo lo que has escrito todo lo que has hecho todo lo que sabes ¿qué nombre tendría? mira yo he producido esto ¿qué es eso? hombre yo me considero aparte de enseñar a muchos alumnos un modesto científico que trata de enseñar eso a los estudiantes de medicina un poquito de anatomía y un poquito de embriología en mi pequeño hacer pues me he preocupado por investigar algunas cosas sobre el desarrollo embriológico tanto de células madre como del desarrollo de estructuras nerviosas en sus primeras fases de desarrollo que es donde hay que ir a buscarlas que es muy importante no olvidarse de que cuanto más simple es un modelo más fácil es de comprenderle ¿y de qué me puedo sentir satisfecho? pues de todo un poco de todo no hemos hablado Juan de tu paso por Santa Cruz de Tenerife yo creo que eso ni tampoco sé de niño en África que si tienes algún impacto que recuerdas notable notable porque claro yo fui allí por primera vez cuando tenía 8 años y luego bueno hasta los 15 estuve yendo yo vivía en Tenerife y estudiaba allí en un colegio estudié con con los baberos con los hermanos de la Salle en el colegio en el defonso del cual a pesar de que hay gente que dice que la educación les maltrata yo tengo muy muy gratos recuerdos quizá la disciplina del estudio es una de las cosas que dan bueno yo estoy orgulloso de que me exigieran de que me exigieran de que estuvieran encima de mí pendientes de lo que hacía y ahora no cultivas nada ir y venir a no pero me preguntabas por las impresiones porque África también de África un mundo fascinante o sea de repente fíjate estamos hablando de los años 50 y 60 y muy pocos un mundo de colores un mundo extraño lleno de ruidos bellísimo y hablando de filósofos nos queda tocar porque trató el tema Russell Russell decía por qué no había que ser cristiano primero era agresivo luego fue analítico después fue ateo y luego está la intuición hay tantas cosas que se te pueden preguntar relaciona un poco estos tres personajes que quizá no tienen relación Berkson Russell que no la tienen en realidad o la tienen de una manera por oposición y Nietzsche que es el gran discutido siempre Nietzsche fue un revolucionario del pensamiento Nietzsche tiene momentos geniales de su filosofía en Zaratustra hay momentos sublimes sobre la idea del tiempo pocas personas han captado el tiempo como lo hizo Nietzsche pero Berkson me preguntas Berkson tenía una impresión instantánea de la existencia parecía que todo era el impulso vital todo está continuamente en marcha como una llama que se ha puesto en funcionamiento el delán vital bueno era muy espiritualista Berkson realmente estaba muy fuera de lo que es el mundo el mundo natural Russell desciende a la tierra Russell es un lógico Russell es fundamentalmente un matemático yo diría un matemático amante de la filosofía o un filósofo amante de las matemáticas porque sus principios de matemática parece que son una obra extraordinaria eso dicen los matemáticos yo he leído a Russell con cariño con mucha atención no toda su obra porque es muy extensa si parte de ella claro y es muy atractiva yo no estoy de acuerdo con que Russell fuera ateo yo creo que tiene por ejemplo no ser cristiano no es ser ateo no, no, evidentemente el religare es una unión íntima y un anhelo del ser supremo que no tiene nada que ver Russell en su autobiografía que es un libro fascinante tiene unos pensamientos muy bellos sobre la intuición de Dios la intuición de un ser como también la tenía Einstein Juan, no te echo preguntas locales y hay que hacer alguna aquí se dicen dos cosas que en televisión yo no debiera atreverme a propalar pero una es en Cantabria somos muy envidiosos dicen la gente eso se dice mucho ahora quizá lo nieguen y otra cosa que se dice también a pesar de la infinitud es que esto es pequeño que está todo repartido que tendemos a la nostalgia y que hay mucho enfermo del coco que lo da la atmósfera el terruño si esto obviamente son barbaridades o que te parece el hecho de que se diga porque obviamente no creo que sea necesario desmentirlo se desmiente por sí mismo no, bueno dejando al margen lo de los enfermos sino la tipología de hombre yo creo que Cantabria el Santander no se mira mucho su bahía continuamente y no solamente los que viven alrededor de la bahía sino también cierto narcisismo social sí por supuesto hace unos años hicimos un trabajo sobre la salud en Cantabria en Santander que se publicó un libro financiado por el ayuntamiento salía un dato curiosísimo que era un poco inexplicable y es que gente que incluso no tenía en su casa baño que salía un 1% de la población de Santander no tenía baño en su casa se encontraban muy felices de vivir en Santander o sea lo que tú estás diciendo o sea eso de vivir en Santander es maravilloso viva yo en las condiciones en que viva pues como podría prolongarse esta conversación de manera tremenda contigo la pregunta ahora va a ser así de directa ¿estás tú siendo feliz en Santander estás tú contento de haber sido tantos años decano porque algo estorbaría supongo yo al trabajo intelectual indiscutible y valioso que has hecho podría haber más libros aunque no de este tema volvemos a mostrarlo porque es algo que pesa he hecho con su hijo además presente lo cual es muy grato y ¿cómo te encuentras aquí? porque podrías estar en Francia volver a África incluso volver a ser decano no sé si lo descartas creo que no ¿cómo avizoras el futuro? y los dos grandes proyectos de los que me hablabas uno parece que es el estudio del rostro algo como ensayo pero tenías otro proyecto importante que era estudiar el cerebro también desde el punto de vista sí, hacer una publicación pues eres o no feliz haciendo lo que haces te cojo sí efectivamente soy feliz estoy muy feliz en esta tierra en la que llevo ya muchos años 30 años Santander siempre a mí me ha acogido muy bien encuentro muy a gusto en esta tierra mirando al mar aunque me sienta espiritualmente muy castellano muy mesetario muy de país muy de tierra de pinar nobleza obliga y esas neblinas del amanecer que tiene el campo castellano pues yo que en mi juventud cacé un poquito ya nada de hace muchos años pero cuando tiraba cuatro tiros pues ese salir al campo en Castilla con los olores de los trigales eso está todavía metido muy dentro de mí aquí me encuentro muy dichoso y aquí pienso seguir haciendo mi vida mi vida íntima y mi vida profesional y los proyectos pues son dos muy concretos ahora es hacer es lo que le falta ese libro de anatomía que es la anatomía del cerebro estoy en ello lo va a editorial MacGraw queda muy poco para acabar esta esa obra esperemos que un plazo de un año y luego un ensayo que tengo muchos borradores escritos que nunca ve la luz que es sobre rasgos emocionales y de expresión del rostro humano que me parece una de las cosas más interesantes del ser humano que es su rostro claro la sonrisa la fisonomía la etopeya tantas cosas a través de la expresividad del rostro él sonríe él expresa la felicidad de un intenso trabajo intelectual podríamos hacer absolutamente larga la conversación por lo mucho que sabe por la facilidad que da cuando tenemos el encuentro conversacional tan grato de esta tarde y que tanto ha costado porque he tenido que perseguirlo durante meses Juan no sé cómo administra el tiempo pero sí se ven los resultados de ese trabajo en sus alumnos en el saber encajar una derrota que nunca lo fue quizás eso es lo que ha proporcionado estos libros al frente del rectorado de Santander y sobre todo por la copiosa simpatía y el atractivo del aprovechamiento del tiempo a través de algo tan importante como es la comunicación gracias 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 a ti Jesús gracias a ti gracias a ti Gracias.